¡Abre, vamos! ¡Vamos! Las luces entienden bien allá por toda la ciudad de ilusión del mirar, suena la gaita sin parar De todas partes vienen a la fiesta del lugar Las mujeres con ilusión se han dispuesto a enamorar Al grito hay mora de los que se pueda sentir mal Queremos gente como tú, pensar y ahora Sonrisa, ven y verás De la gaita de la gaita, suena, animación, bailar ¡Abre, vamos! Iremos todos juntos a la fiesta del lugar En el aire hay dolor y respiramos amistad La gente siempre falla, se conceba de par Las pecas llenas de amor, salen en busca de su unidad En el aire hay dolor y respiramos amistad La gente siempre para allá, se van de par el mar Las pecas llenas de amor, salen en busca de su unidad ¡Ey! ¡La gente! ¡Ea! ¡U! 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 ¡U Continuamos para allá.